¡Alan! ¡Alan! ¡Ra, ra, ra! Eso, una porra rápida, porque ya llegaste y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros y que nos lleves, ¿a dónde? A Zoom. A Zoom, a la parte dos de Zoom. No lo puedo creer, estoy insoportablemente feliz. Eso me gusta muchísimo. ¿Qué quiere decir Zoom segunda parte? ¿Qué hicimos la primera? Recuérdame un poquitito, porque ya se me olvidó. Y en esta segunda, ¿qué nos ofreces? En la primera, hace ocho días, Pati, vimos cómo crear una cuenta de Zoom. Sí. No es necesario tener una cuenta para poder ingresar a la aplicación. Cómo bajar la aplicación fuera. Exacto. Pero, sin embargo, les di la opción de crear una cuenta para que nosotros también podamos crear una videoconferencia. Vamos a ver cómo hacerlo hoy. Entonces, hace ocho días, vimos cómo crear una cuenta de Zoom. Sí. Y hoy quiero recordarles que podemos descargar esta aplicación desde Play Store o App Store y es de manera gratuita. No tiene costo. ¿De acuerdo? Entramos a la aplicación, la descargamos, se instala en nuestro dispositivo, porque eso sí, es necesario tenerla instalada en nuestro teléfono para poder utilizarla. ¿De acuerdo? Para poder usarla. Entonces, hoy vamos a aprender a acceder a esta plataforma por medio de dos opciones. La primera, vamos a acceder como invitado y también podemos acceder como anfitrión. ¿Cuáles son estas dos diferencias? Sí, por favor, explícalas, porque no sabes lo que nos vas a resolver en este momento. A ver. Muy bien. Para acceder como invitado es cuando una persona crea el evento y nos manda esa invitación. Y nosotros vamos a acceder a esta conferencia por medio de un link o un enlace. ¿Qué es un link o un enlace, caramba? Por favor. Bueno, es un vínculo que nos va a mandar a una página de internet, a una página web o a un sitio en específico. ¿Cómo lo identificamos? Porque son letras de color azul, letras y o números de color azul. ¿De acuerdo? Que eso casi siempre pasa en todo. Cuando tú ves que todo está en negro y ese azul quiere decir que está activo, digamos. Sí, exacto. Le tocas y te va a llevar a algún lugar del que podrás regresar con la flechita para atrás y se acabó. Exacto. Pero es que a veces te da miedo. Al principio cuando no lo sabías, picabas y te llevaba a un lugar, entre comillas, desconocido y te asustabas mucho. Sí, claro. ¿Cómo regreso? Pero ahora ya sabemos que no. Así es, simplemente con la flechita hacia atrás regresamos. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esto es un enlace. Vamos a detener un momentito ahí el video. ¿Y cómo nos mandan este enlace? Bien, lo van a mandar a través del correo electrónico. Ya todos tenemos un correo electrónico o ya sabemos cómo abrirlo, ¿no? Entonces, nos mandan este correo electrónico y nosotros tenemos que entrar a nuestra cuenta. Una vez que entremos a nuestra bandeja de entrada, vamos a seleccionar el contacto que nos envió este mail, este correo. Y aquí tenemos la página. ¿Cómo reconocemos el enlace? Porque está ahí. Dice, unirse a la reunión de Zoom y está de color azul. Ahí lo podemos ver en pantalla. ¿Qué tenemos que hacer? Únicamente tocarlo. Lo tocamos o damos clic y entonces nos va a mandar a la página de Zoom. Y aquí vamos a permanecer en una sala de espera. Vamos a detener ahí un momentito el video. ¿Por qué? Es como cuando vamos a entrar a una conferencia o algo así que nos mantienen en el lobby. Así como vamos a esperarnos un segundito a que empiece la conferencia, todo esto. Ahí nos mantienen en una sala de espera virtual hasta que el anfitrión, que es quien organiza esta reunión o esta conferencia, nos permita el acceso. Entonces, una vez que nos permite el acceso, ya podemos ver nuestra fotografía como está aquí, que fue la que pusimos hace ocho días. Ahí nos vamos a ver nosotros. Y enseguida aparece un mensaje, Patti, que me dice, a ver, hay un mensaje que dice, ¿te quieres conectar para que todos te escuchen con el audio a través de Internet o cancelar? Vamos a tocar esa opción que dice a través de Internet o marcando por Internet. Ok, porque ahorita estaba la de favor de esperar a que el anfitrión le dé entrada. Bueno, esa ya pasó. Y ahorita para escuchar a los demás, conectar el audio. Exacto, aquí nos vamos a conectar con el audio. Dice marcar utilizando Internet. Entonces, ahí le pico. Sí, si yo no toco esa opción, no me van a escuchar. Eso es súper importante. Entonces, tenemos que tocar esa opción, marcar utilizando Internet. Internet y ya entro entonces a la conferencia. Ahí detenemos el video y la foto que aparece ahí en pantalla es de la otra persona. No es la mía, es de la otra persona. Entonces, ahí estoy viendo a la otra persona. Y en la parte inferior de la pantalla está el control de mando. Ahí abajo a la izquierda dice micrófono, después dice cámara de video. Y estas dos son las más importantes, Patti. ¿Por qué? Porque está el microfonito. Si yo observo que tiene una diagonal el micrófono, significa que no me pueden escuchar. Aunque yo hable, las otras personas en la conferencia no me pueden escuchar. Micrófono cerrado. Cerrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para activarlo? Únicamente tocarlo. Y voy a observar que desaparece esa rayita. Entonces, ya mi micrófono está activo y puedo interactuar con las demás personas. Igual la cámara. Lo mismo la cámara. Vamos a continuar con el video. Voy a tocar la cámara y entonces va a aparecer la imagen. Y ahí se ve. ¿De acuerdo? Un señor dando una clase. Un señor dando una clase ahí. Una clase. Ok. Pero abajo, en este video, estamos observando que está la cámara. Bueno, ya se bajó, pero está la cámara, está el micrófono activados o desactivados. O desactivado. Este menú, ¿cómo aparece, Patti? El de la camarita. Tengo que tocar la pantalla para que aparezca. Porque dura muy poquito, dura como dos segundos y se quita. Es normal. Pero si yo quiero activar o desactivar alguna función, tengo que tocar la pantalla para que aparezca este menú. Y entonces, seleccionar la opción que yo desee. Ya sea el micrófono o la cámara. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo me salgo yo de esta reunión? Supongamos que entramos a una conferencia y digo, híjole, me tengo que ir, Patti. Ya no puedo continuar con ella. Ni modo. Bien. Me voy. Me voy. Vuelvo a tocar la pantalla. Y en la parte superior derecha hay un botoncito rojo que dice salir. Salir. Lo voy a tocar y aparece otra pantalla que dice salir de la reunión. Toco esa opción y me desconecta. ¿De acuerdo? De esta manera, yo me desconecto de la videoconferencia. Y observamos en pantalla que ya regresamos a la página principal de Zoom. Exactamente. Oye, ¿qué otra cosa vas a decir aquí? De aquí nada más. Te iba a decir qué pasa cuando ya bajé la aplicación y puedo entrar sin el link. Entras a la aplicación y entonces me... Es importante que lo menciones, aunque lo hagas en otro momento con más detalle. Puedo, ya teniendo la aplicación, puedo nada más abrir la aplicación y me pide dos cosas. Sí. Me pide el ID, que es ID, que es el número de identificación personal, y el código de acceso. Exacto. Esos dos elementos son muy importantes porque por medio de esto también puedo entrar a una videoconferencia. Pero la persona que me está invitando me la tiene que mandar. Entonces, ¿en dónde voy a entrar? Bueno, aquí en la pantalla principal dice un iconito azul que dice entrar. Voy a tocar ahí y me pide estos dos elementos. Estos dos requisitos. Requisitos. Requisitos, exacto. Fíjate que te lo pregunto porque de momento vas adelantándote un poquito. Bajas la aplicación y dices, ¿y qué hago? Aquí dice que no hay enlace. Entonces, si ya la bajaron, va a ser más fácil que busquen quién les dé su... Digo, el que te está invitando a la conferencia, por supuesto, no cualquier persona. Claro. Pero voy a ver a Alan a una conferencia. Alan le dará vía correo electrónico o WhatsApp. Exacto. Mi número de identificación y mi... Y mi código de acceso. Exacto. Estas dos formas. Y entonces estamos accediendo a Zoom como invitados. Eso es. ¿Cómo vamos a hacer o cómo podemos crear una videoconferencia? Esta es la parte del anfitrión, como cuando tú haces una fiesta y eres el anfitrión. Sí. Entonces, es exactamente lo mismo. Bien. Arriba hay un calendario que dice agendar, ¿de acuerdo? O lo identificamos por el calendario. Entonces, tocamos el calendario, me va a abrir una página y yo puedo ponerle título a esta conferencia, Pati. Por ejemplo, le puedo poner trabajo en equipo. Le pongo trabajo en equipo y abajito vienen más datos. Dice fecha. Toco en donde dice fecha. Y me dice, a ver, ¿para cuándo quieres tu videoconferencia, Pati? Ah, bueno, pues la quiero para hoy o para mañana. Entonces, voy moviendo hacia arriba o hacia abajo. Voy ajustando la fecha, la hora, los minutos. Claro, claro, claro. Y es bien importante mencionar que nosotros abrimos una cuenta básica. Únicamente nos permiten estar 40 minutos en esta videollamada, no más. A los 30 minutos nos mandan un mensaje que dice, te quedan 10 minutos para que termine tu videoconferencia. Y exactamente a los 40 minutos te la cortan. No te avisan, te cortan la llamada, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ajustar nuestros tiempos. Una vez que ya ingresamos la fecha y la hora, tocamos en la parte superior donde dice listo o donde dice guardar. Y entonces ya, ya quedó agendado el evento. Ya quedó ahí guardado. ¿Cómo vamos a invitar a nuestros amigos, Pati? Aquí lo estamos viendo en pantalla, mira. Sí. Podemos mover hacia arriba. Puedes mover el... Hacia arriba y hacia abajo y ahí ajustamos la fecha. El horario y la fecha. ¿Listo? ¿Cómo podemos invitar a nuestros amigos, Pati? Pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Ya que guardamos nuestro evento, nos abre esta página y dice arriba añadir. Voy a tocar en donde dice añadir. Esto es para confirmar únicamente la información, esta página. Y voy a abrir nuevamente mi evento. ¿Cómo lo abro? Vamos a esperar que aquí está la página. Dice trabajo en equipo. Toco en donde dice trabajo en equipo para que me abra. Ya está el título, ya está... Ya está el evento creado. El evento, ajá. Y entonces, toco en donde dice trabajo en equipo nuevamente y en la parte inferior dice agregar invitados. Ah, toco ahí. Ajá. Y me pregunta, ¿cómo los quieres invitar, Alan? A través de correo electrónico, a través... Me da varias opciones. Entonces, yo voy a tocar la que dice enviar un e-mail o un correo electrónico. Toco enviar e-mail, que es lo mismo. Y de inmediato me abre mi correo electrónico. Por eso son inteligentes. Ya me manda a mi correo electrónico. Y me dice, ¿para quién? Ah, bueno, entonces, en donde dice para voy a tocar, aparece el teclado y voy a escribir el nombre de la persona que yo quiero. En este caso, otro Alan Calvo. Ajá. Y lo hace como correos. Puedo... O sea, pongo todos los nombres que quiera en mi correo. Todos los nombres que tú quieras. Entonces, le das espacio y escribes el siguiente nombre. Espacio y el siguiente nombre. O abajo, en donde dice SSC, vas escribiendo los demás correos electrónicos. Envías esta invitación y así es como te llega el link o el enlace. Claro, claro. Que es lo pico y yo ya entro. Exacto. Le pico y yo ya entro. Exacto. O puedo compartir, como dices, el código de acceso y el ID personal con mis contactos. ¿De acuerdo? Sí. Yo sé que esto para algunas personas va a decir, yo me perdí después de la fecha y ya no entendí, o después de la hora, etcétera. No importa. Hay una, fíjate, hay una secuencia que vamos armando en el cerebro o conexiones que se van haciendo, dirían otros, cuando entras aquí. Sí. Entonces, ya vas a ir, aprendiste a leer, como nos decía Alan, lean cada una de las partes. Entonces, vamos paso por paso y hay una lógica en todo esto. Sí, Pati. No, pero es una lógica que hay que crearla. Sí. Hay que estructurarla. Claro, y por eso siempre les he dicho, tengan muy claro qué es lo que quieren hacer, cuál es su objetivo. ¿Por qué? Porque en este inter nos perdemos un poquito cuando vemos demasiada información. Pero si yo tengo claro qué es lo que yo quiero hacer, entonces voy leyendo las opciones que me da el teléfono y voy seleccionando la que quiero. Exactamente. ¿No? No, pues excelente, excelente, Alan. Es, bueno, ya vamos a ir viendo cosas por cosas, pero fíjate, me puedo reunir para una junta. Sí, para una junta. Una junta con el equipo de trabajo como lo hacíamos nosotros en otros momentos. Puedo hacerlo para dar una conferencia, puedo hacerlo para dar clases. Exacto. Muchos maestros están tomando clases así ahora. Las escuelas así lo hacen ahora. Las escuelas lo están haciendo así. ¿Sum es el más demandado, digamos? Sí. ¿El más frecuente? Es uno de los más utilizados, así es. Hay varias aplicaciones. Pero son variaciones sobre el mismo tema, digamos. Sí, 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 son variaciones, exacto. Pero Zoom es la que más se utiliza actualmente para poder hacer alguna videollamada o videoconferencia.